En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y al primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna Fue el que la merca prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez Decía Muy macito en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Isidro Pérez Cuenta y Nora Pérez Y al padre de los pedes que aquí terminó su vida